Buenas tardes, mi nombre es Esther Fernández y soy la coordinadora de la página web Andalucía de Museos. Es un proyecto en el que se engloba una gran base de datos con todas las exposiciones de Andalucía, así como las instituciones museísticas que las albergan y sobre todo damos promoción a los artistas emergentes. Y hemos venido aquí al networking a Córdoba, bueno, pues esperando justamente eso, conectar con otros profesionales que tengan unos objetivos afines y es lo que hemos encontrado. Hemos estado hablando con un montón de compañeros de la cultura que se han interesado por el proyecto y nosotros por lo suyo, así que ha estado bastante bien. Una de nuestras propuestas en la página web se llama Te hacemos un hueco, en la que hacemos una selección de los artistas emergentes de Andalucía y les ofrecemos una promoción diferente a través de otros canales, no solo a través de las redes sociales y la página web, sino bueno, pues revistas especializadas en narrativas culturales, espacios físicos, los galeristas, por ejemplo, con ideas de hacer y como intermediarios. Una función muy parecida a la que es un galerista en el mundo real, la hacemos nosotros exactamente igual, pero en el mundo virtual.